Hola, ¿cómo están? Les hablo Diego Santamaría de Equilibra Perú, Romero Fertilizantes. El día de hoy les quiero comentar sobre uno de nuestros productos de alta especialidad, Superhémica, fertilizante nitrogenado de alta eficiencia. El nitrógeno forma parte de la estructura de la clorofila, que es la molécula esencial para la fotosíntesis. Si mi planta tiene suficiente nitrógeno, va a tener clorofila, la sustancia verde de la planta, y va a fabricar más alimento, para que luego sea trasladado a los órganos de reserva, al fruto, al grano, y por lo tanto voy a tener más rendimiento. Resulta que cuando yo aplico una urea convencional, esta de acá va a caer al suelo, y en el suelo nos encontramos con unas sustancias que se llaman uriasa. Estas enzimas uriasas van a regular la descomposición y va a atacar violentamente a la molécula de la urea para que lo transforme a amonio. Ataca violentamente a la urea. Este ataque violento va a hacer que se transforme rápido, de forma brusca, en la urea a amonio. Sin embargo, esta transformación violenta va a hacer que el pH del suelo suba a 9, o al menos en donde está cerca, donde está en la transformación del grano. Este aumento brusco de pH va a hacer que el amonio, que estaba estable, se vuelve inestable. Entonces va a perder un hidrógeno y se va a transformar a amoníaco. Y la gracia es que el amoníaco es un gas. Como la uriasa lo descompone violentamente a amonio, este de acá sube el pH en el suelo y pierde un hidrógeno y se transforma a amoníaco. El hidrógeno se pierde, se volatiliza. Y la principal pérdida del nitrógeno en el suelo, la volatilización, puede alcanzar hasta un 60% de pérdida. Entonces, lo que va a transformarse luego a nitrato es menor. Voy a tener menos cantidad de nitrato o nitrógeno disponible para la planta cuando yo aplico una uria convencional porque es atacado violentamente por la uriasa. Resulta que el super L tiene un pigmento de alta calidad, de altos estándares, que es un inhibidor de uriasa. Este inhibidor de uriasa va a hacer una protección hacia el ataque de las enzimas que estaban en el suelo de la uriasa. Hace que el ataque no sea violento. Por lo tanto, la transformación a amonio es de forma más gradual. Al ser más gradual la transformación, voy a tener que el pH no sube a 9, se va a mantener. Al mantenerse el pH en esas condiciones, no va a haber pérdidas de amonio. O en todo caso, las pérdidas van a ser mínimas. Entonces, la transformación a nitrato va a ser de forma más prolongada, más gradual y prolongada, y voy a tener durante más tiempo nitrato. O nitrógeno disponible finalmente para los cultivos. Especialmente en los cultivos donde la fertilización es superficial, por ejemplo, arroz, maíz, correcto, donde el fertilizante queda expuesto, voy a tener grandes pérdidas con una uria convencional. La uriasa está principalmente en la capa superficial del suelo, en los primeros 5 centímetros. Versus, super M, me va a garantizar que la transformación sea de forma más gradual, y voy a tener nitrógeno disponible durante más tiempo. ¿Qué es lo que yo voy a percibir? Que voy a ver a mi planta más verde y durante más tiempo. Una forma práctica, como yo puedo comprobar la volatilización de la cual explicaba, es haciendo lo siguiente. Pongo en unos frasquitos, suelo ligeramente húmedo, ligeramente húmedo nada más, y pongo uria encima y super M encima. Se lo pueden ver ahí. Y luego lo tapo, de preferencia herméticamente, me ayudo ahí con una bolsita si fuera necesario, y lo destapo luego de 3 días. En el tupper que tiene uria, van a percibir ustedes un olor fetio amoníaco, que es característico. Entonces, yo les sugiero que destapen primero el tupper de super L y luego el tupper de uria, para que ustedes perciban la diferencia. Entonces, ese olor fetio amoníaco, es justamente el efecto de la pérdida de nitrógeno. Dos cosas ahí. Uno, el nitrógeno se pierde, y estoy perdiendo mi dinero, porque estoy utilizando un fertilizante ineficiente. Y dos, que mi planta no se está alimentando con lo que yo planifique que se alimente, con la cantidad de nitrógeno que yo planifique. Les invito a que nos sigan siempre en las redes sociales, y nos vamos a encontrar siempre en nuestros próximos videos, en los cuales vamos a ir explicando los beneficios de nuestros productos de especialidad, de alto valor agregado. Saludos, gracias.